De mañana Dirigentes del lado Que seguía Al presidente Leónel Fernández Buenos días Andrés Gracias por acompañarnos Muy contento de estar con ustedes acá En este prestigioso programa ¿Usted va o usted queda? Me voy Tengo mi maleta hecha Ya tengo todo empacado Porque nosotros Somos de los que vamos Donde vaya Leónel Y ya Leónel anoche Trazó de manera clara La raya de Pizarro Es decir que Leónel En su discurso dijo Que los que están inquietados en el Palacio Es para afuera que van Y esa es la consigna de nosotros Para nosotros rescatar La base del PLD Que ha sido prácticamente Arropada por esa cúpula Que dirige el Palacio Nacional Y que dirige también La dirección del Partido de la Liberación Dominicana Andrés Es lamentable Yo tengo 42 años de militancia En el Partido de la Liberación Dominicana Yo entré muy niño En el año 1977 He pasado por todos los setamentos del partido Desde circulista Miembro de un comité de base Miembro de la dirección media Miembro del comité central Presidente del partido En la provincia Y nosotros ahora estamos preparando Todo el andamiaje en esta provincia Porque la gran mayoría Del Partido de la Liberación Dominicana En esta provincia Simpatiza con el compañero Leónel Fernández Y aquí ganaron Y aquí realmente ganamos Y ahora estamos preparando La plataforma Para nosotros transferirnos A la fuerza del pueblo Y en una rueda de prensa El próximo miércoles Nosotros vamos a dar Todos los detalles De la situación Ahí pasa como presidente De la fuerza del pueblo En la provincia también De antemano aprovecho este medio Aprovecho este medio Para nosotros presentar Mientras renuncia formal Al Partido de la Liberación Dominicana Y pasamos a formar parte De la fuerza del pueblo Junto con el compañero Leónel Fernández Vamos a ponerlo en pantalla Ahí donde como primicia Andrés Acosta anuncia Su retiro formal A través de este espacio Como presidente A nivel provincial Del Partido de la Liberación Dominicana Como miembro del Comité Central Como miembro del Comité Central Vamos a hacer Ese es posible por favor Una cosa Andrés Ya vimos una Una locución Que creo No tuvo desperdicio Del Presidente Fernández Ese relato Hecho De lo que Él transitó Hacia La toma de decisión De definitivamente Salir Yo en principio Pensé que debía de hacerlo Desde adentro Pero ustedes deben conocer Más A profundidad Que el simple Que sale a la calle Lo que Ya no había forma De permanecer dentro No había forma Porque ya Ese equipo Esa cúpula De empresario Y negociante Que se ha apoderado De la dirección Del gobierno Y que se ha apoderado De la dirección Del partido De Danilo Medina Ya Había Fueriado Hace mucho Al doctor Leónel Fernández Y lo iba Acorralando 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 Y prácticamente Lo obligaron A salir De la fila De ese partido Por consiguiente Leónel Ahora Formaliza El partido nuevo La fuerza del pueblo Y Se está gestando Una gran alianza Opositora Para sacar Esa gente Del palacio nacional Y en eso Estamos trabajando Andrés Una cosa Discúlpame Una cosa Porque me preocupa Discúlpame No si te hablas río La salida de Leónel Se produce Leónel toma la decisión O Leónel se reunió Primero con todo Su cuadro político Del país Y Consensó la decisión Y luego La informó Nacionalmente Ustedes se enteraron Por la televisión ¿Cómo pasó eso? No, por la televisión No Leónel consultó A todos los miembros Del comité central Consultó a todos Los presidentes Del partido En las provincias Consultó a todos Los coordinadores Y presidentes Del comité intermedio De todo el país Y todo el mundo Emitió su opinión Y De manera natural En esas reuniones Todos Los compañeros Que estábamos Con él Estábamos sujetos A la decisión Que él tomara Por lo que Cuando él tomó La decisión Para nosotros No fue una sorpresa Nosotros No nos metieron A votación Entonces Vámonos Quedémonos No Nosotros Lo empoderamos Todo a él Porque ya De toda manera La El equipo De Leonel Fernández Está fuereado No solo Del PLD Sino afuereado Del gobierno Porque Todo el que huele A Leonel Ya lo habían cancelado Lo habían cancelado Y los pocos Que quedaban Pues ya han ido Renunciando Andrés Como es el caso Del compañero Autarrojas Yo quiero hacerte Dos preguntas ¿Qué pasará Con los candidatos Que fueron elegidos Que son de Leonel Senadores Diputados Alcaldes Regidores Y la otra pregunta Que tú hablas De una gran Concertación Nacional Alianza Nacional ¿En qué consiste? Bueno La primera pregunta Con relación A los candidatos Que ganaron Las elecciones Internes En el partido De la liberación Dominicana Eso no se van Eso tienen Instrucciones De que permanecan En el partido De la liberación Dominicana Y hay un equipo También Que nosotros Lo vamos a dejar Ahí Para proteger A esos candidatos Es decir Que con la fuerza Del pueblo En esta provincia Justamente Eso es lo que Estamos diseñando Quienes nos vamos Quienes se quedan Porque nosotros Aquí Todavía Estamos dirigiendo La base Del PLD Porque una cosa Es la cúpula Del gobierno Arriba Y una cosa Es la cúpula Del comité Político Otra cosa Es la base Del PLD Y nosotros En esta provincia Tenemos incidencia Fuerte En la base Del PLD Y esa base Del PLD Tal como dijo Leonel Nosotros no la vamos A dejar sola Estaremos con ello Porque nosotros Somos Los que representamos El anhelo De superación De esa base Del PLD Que en su debido Momento La va a tener Cuando el compañero Leonel Fernández Vuelva A la presidencia De la república Una cosa André Que yo nunca he entendido Hay otra pregunta Y es la concertación ¿En qué consiste? La otra Nosotros estamos abiertos La fuerza del pueblo Está abierta a concertar Con cualquier otra Organización política Del país Porque nosotros Tenemos un objetivo Claro Leonel El presidente Y ese grupito De engreídos Que está en el gobierno Es para afuera Que van Que los días Están contados Y nosotros Vamos a patar En una gran alianza Con toda la fuerza Que quiere cambio En la república dominicana Sí En el aspecto Congresual Sabemos que son Muchas las cosas Que suceden Y que se aprueban Muchas veces Sin medir Cómo Afecta Al pueblo Simplemente porque Se le diga Ok Aprueben esto Ese voto Disidente Ahora De los leonelistas Y que tal vez Mantenían Cierto silencio En algunas Que otras Aprobaciones En la cámara Legislativa Me imagino Entonces Que enfrentarán Vamos a decir Ya de manera Abierta Directa A las tomas De decisiones De los leonelistas De los leonelistas El congreso No será Lo que hemos Conocido Bueno Realmente es así Nosotros somos Un partido De oposición Y necesariamente Nosotros coincidiremos En alguna cosa Donde beneficia Al pueblo Pero no Necesariamente No vamos A coincidir Con ellos Fíjense Que La situación Se ha expresado Tanto Por ejemplo Demote de Martínez Fue el más votado En Santiago En su circuncrición Y anoche Renunció Al partido De la liberación Al partido De Danilo Renunció Al partido De Danilo Y renunció A la candidatura A la precandidatura A la candidatura Ya Que tenía ganada Prefirió No tener nada Irse de ahí Y así Irán haciendo Muchos Cuadros De nosotros Muchos cuadros De nosotros Pero la línea Es Que todos Los candidatos Que ganaron Se queden En el PL Se queden Ahí adentro Y la guerra La vamos a tirar Ahí porque Vamos a tirar Vamos a tener dos frentes Uno afuera Y otro adentro Además tenemos Muchos empleados De abajo Que no pueden manifestar Su Su posición política Porque les quitan La comida Y ellos están amenazando A todo el mundo Porque hemos llegado A un Estado De un gobierno Que no tolera nada Ni siquiera La expresión Ni siquiera La expresión La tolera Entonces Donde quiera Que haya Hasta un consejo Y una escuela Que diga Que está Con Leonel Cancelado Entonces ¿Qué ocurre? Hay muchos Que tienen que Proteger su comida Y nosotros Siendo consecuentes Con ellos Le hemos ordenado Le hemos Intruido Para que se Mantengan ahí Pero En bajo perfil Pero el día De las elecciones Ese voto De rechazo A ese equipo Se va a notar Y realmente El voto Que tiene Leonel Fernández Es un voto duro En el seno De la sociedad Dominicana Las próximas acciones De la fuerza Del pueblo Bueno En este momento Todavía Como fuerza Del pueblo No estamos Organizados La primera Situación Ya se le dio Forma Al equipo Dirigencial De la fuerza Del pueblo Ahora vamos A hacer reuniones Por regiones Y por provincia Para nosotros Entonces Ver la forma En que nosotros Vamos Vamos a organizar El partido Mientras tanto Estamos organizando Todas las candidaturas De nosotros Para nosotros Salir muy fortalecidos De este proceso Electoral Andrés Yo no quería Preguntar Quiero preguntarte Ya estamos Al finalizar Partiendo De esta decisión Que ha tomado Leonel Fernández Ya el otro sector He visto Que ha minimizado Y Hasta Lo han calificado Vi un tweet De uno De Está bien Que se vaya Ustedes Que le exhortan A los que quedan Adentro Perdón A los que quedan Dentro Del No Del Del PLD A los compañeros Y compañeras Que están dentro Del PLD Se mantengan ahí En perfil Y bajos Pero haciendo Haciendo su trabajo Político A favor De Leonel Y ese equipo Del palacio Siempre ha dicho Que ellos Son la mayoría Que tienen la mayoría Del comité político Mayoría del comité central Pero nosotros Tenemos la mayoría Del pueblo Nosotros tenemos La fuerza Del pueblo Que en definitiva Lo que vale Porque el pueblo Es que quita Y pone presidente Y ya ahora A pesar De los votos Que compraron De las represalias De la amenaza Y con todo Y eso Incluyendo Al PRD Que le dieron Un recurso Extraordinario Para comprar A todo el mundo Y no le dieron Los números A pesar de eso El dirigente Del PRD Que tenía Los cuartos De aquí De la provincia Volvió a perder Igual que cuando Volvió a perder Y a pesar de eso Tuvieron que hacer Un fraude electoral Para poder mantenerse Y ahora Y ahora Nosotros vamos Para la calle De nuevo Y en mayo Vamos a ver Quien es quien es Y uno va a demostrar Que es el líder Eso quiere decir Que ustedes Harán un trabajo Desde adentro Similar al que hizo Miguel Vargas Desde adentro En el 12 No sé En que instancia Lo haría Miguel Pero nosotros Pero como la Pero como la base Del PLD De Leonel Ese partido Es de nosotros Lo que no es de nosotros Es la cúpula Que ha saltado Al PLD Ha saltado El PLD Esa cúpula Pero la base De nosotros Y nosotros Seguimos trabajando En la base Del PLD Porque ese partido Es de nosotros Ese partido Nos costó a nosotros Demasiado trabajo Hacerlo Es decir Que va a haber Va a haber una oposición Frontal Claro que sí Y la consigna Leonel la dijo Anoche Es para afuera Que van En el 20 Es para afuera Que van Y no tienen Un día más Nosotros vamos a hacer Todos los esfuerzos Que haya que hacer Con toda la oposición Política del país Para que eso Se cumpla Tal como dijo Nuestro presidente Andrés Y guía y líder Leonel Fernández Objetivamente Analizando Sus gestiones De gobierno Existe alguna Diferencia Realmente Entre Leonel Fernández Y Danilo Medina ¿Cuál es la diferencia Que existe entre ambos? Bueno La diferencia Que existe entre ambos Es que Leonel Es un hombre bueno De corazón noble Respetuoso de la ley Respetuoso de la constitución Y el compañero Danilo Medina No respeta nada Es un hombre Es un hombre especial Hace lo que tenga que hacer Para acabar con todo el mundo Y ya en este momento Ese accionar No se vale Ni le convenio No respeta nada Usted hace acuerdos No respeta Lo habla No lo respeta Lo escribe No lo habla No respeta nada No respeta nada Entonces Con personas así No se puede negociar nada Ni se pueden tener cerca Tampoco Es para afuera que van Ya Leonel lo dijo Este pueblo está cansado De este equipo De gente Que se ha apoderado Del gobierno Y se ha apoderado Del partido Y vamos para las calles Y en las calles Con la fuerza del pueblo Vamos a demostrar Realmente Quien es que tiene La incidencia En el pueblo dominicano Que estamos seguros Que es Leonel Fernández Bueno Gracias Al dirigente Político Amigo Compañero De muchos años Andrés Jacobo Un gran amigo Por estar con nosotros Y responder Todas las preguntas Que se le hicieron Acá en este panel Andrés Vamos a ver Cómo se desenvuelve La nueva vida Muchas gracias Muchas gracias De esta legión Peledeísta Te auguramos éxitos En el futuro En el futuro En el futuro político Tuyo Y de la organización Vamos a trabajar De manera incansable Para que la voluntad Del pueblo Se respete Muchas gracias A ustedes Por invitarnos Muchas bendiciones Al pueblo De San Francisco De Macorís Y a la provincia Duarte Y debemos de decirle Que ante cualquier circunstancia Es pa'lante que vamos Muy bueno Bueno señora Nosotros seguimos Con más contenido Del programa De mañana De mañana